Hola, soy Pedro Mata. Tengo más de 21 años de estar en una silla de ruedas. Perdí a mi esposa, pero he descubierto que podemos salir adelante. Tengo algo que contarte. Conoce mi historia. Caminaba normalmente, practiqué mucho lo que es el ciclismo también, normalmente, como todo el mundo. Y después fue que en el 92, en el año 92, fue que pasó la situación por la que quedé en la silla de ruedas. Lo que pasó fue que me hicieron un examen. Y era un examen sobre una hernia, supuestamente, que yo tenía en el disco. Creo que era L5S4. ¿Qué decían los médicos? Que era lo que tenía. Por unos dolores que tenía en lo que era la parte de la espalda, que me corría hacia una pierna. Fue cuando me hicieron el examen, una mielografía. Y eso consiste en que te sacan un poquito de líquido de la médula ósea y te inyectan un medio contraste. Entonces, el proceso fue mal elaborado, mal hecho. Entonces, ahí fue donde tuve un problema, una reacción a ese medio contraste. Y fue cuando prácticamente quedé en coma durante 22 días. Entonces, por medio del contraste, por medio de todo eso, la reacción que hizo me inhabilitó para caminar. La sensibilidad, la decisión mía es T10, que más o menos es en dirección al ombligo. Y de ahí yo no tengo sensibilidad. Tengo 22 años de estar en una silla de ruedas. Eso fue en septiembre de 1992. 3 de septiembre de 1992. Y uno empieza a pensar, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Qué me está sucediendo? Se te hace un montón de cosas en la cabeza. O sea, te haces un montón de cosas y lo único que quieres es encontrar una solución. Es que los médicos te digan, no, no, esto ahorita pasa, ahorita empezás otra vez, que este que el otro. Pero conforme vas pensando el tiempo y vas viendo la situación, te das cuenta de que no es así. Mira, yo pensé hasta quitarme la vida. Yo lloraba porque yo no podía ponerme un par de medias. Y uno dice, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué yo tengo que estar pasando estas cosas? No aceptaba, no me aceptaba. Yo ni siquiera en un espejo me podía ver por lo mismo, ¿verdad? Yo me veía y me detestaba. Antes de que me sucediera esto, yo tenía a mi novia. Teníamos 10 años de jalar, de ser novios. Y aún así hubo una etapa, una etapa muy difícil ahí entre eso. Porque cuando ella llegó, me acuerdo que el médico me había dicho que yo no iba a volver a caminar, no sé qué. Y ella llegó y ella entró de primero. Me acuerdo que me encontró llorando y de todo. Mi respuesta fue que yo no la quería volver a ver nunca más que se fuera de mi vida. Y aún así ella quiso casarse conmigo y nos casamos. Tuvimos un hijo. Fue un milagro de Dios, porque eso podemos decir que fue un milagro de Dios. Porque se supone que uno difícilmente puede tener un hijo, ¿verdad? O sea, es un poquito difícil. Mi hijo tenía 9 años. Mi señora... Hubo una situación muy difícil el 17 de junio del 2007, en donde a ella le dio un aneurisma, se le reventó la artiga principal del cerebro y falleció. Falleció. Mi hijo tenía 9 años en ese momento. Y fue muy difícil. Es un dolor, es una situación que igual que cuando quedé en una silla de ruedas, que enfrenté eso, tuve que enfrentar ahora con mucho más valor y con mucho más fuerza, no solo ya por mí, sino porque tenía un hijo, donde tenía que enseñarle también que la vida se enfrenta como tiene que ser. Con todos los problemas que la vida nos pone, tenemos que salir adelante siempre, en cualquier situación. A veces uno no sabe que tiene ciertos dones, ¿verdad? O que tiene ciertas habilidades hasta que la vida te enfrenta a muchas cosas. Después de que yo quedé en silla de ruedas, tiempo después empecé a trabajar en artesanía. Después de los años, me compré una maquinita, una caladora de mesa, una cierta, y empecé a hacer trabajitos ahí más o menos en lo que es artesanía en madera, en lo que son calados, pero son calados que vienen en una sola pieza. Todo el trabajo que yo hago viene en una sola pieza. Me levanto a preparar todo para mi hijo, como el desayuno, a limpiar un poco la casa, a hacer almuerzo. Ya yo a las nueve y media ya yo tengo que estar en el taller. El mejor mensaje que uno puede dar es que la discapacidad no es física, es mental. No nos podemos quedar ahí tirados, no nos podemos quedar ahí esperando a ver quién viene y quién nos salva. No, somos nosotros. O sea, nosotros somos los que tenemos que salir adelante. No importa la situación en la que estemos viviendo. Cualquier situación, por más difícil que sea, tiene que pasar. Duele. Hay un tiempo de luto, pero no podemos vivir toda la vida en luto. He experimentado el haberme quedado en una silla de ruedas, después de 29 años, 11 meses, 13 días, no sé cuántas horas de caminar. Hoy tengo 22 años de estar en una silla de ruedas. Hace 8 años mi esposa falleció. Un día después del día del padre, en el 2007, Fue muy duro también, situaciones difíciles, enfrentar otra vez otra situación dura, pesada, en donde yo creí que no podía salir, pero con la ayuda de Dios se sale. Por eso sí se puede. Y eso está en mí.